Bueno, justamente hablando de la Fiscalía, sigue la medida, digamos, de fuerza que están llevando adelante el Ministerio Público, recordemos que están negociando ellos el tema de la ampliación presupuestaria, pero esto se ha convertido en un serio problema para algunas personas, el caso de una madre que denuncia que su hija fue víctima de abuso y ya nos cuenta Sergio, ¿qué ocurrió? Sergio, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal Luis? Es realmente lamentable esta situación porque ya está afectando a un caso de un presunto abuso sexual a una niña de 3 años en la zona de Upané, esto que según la madre, el día siguiente de que ocurría, ella hacía la denuncia y en la Fiscalía le decían que no podían hacerle en la clínica forense los estudios ginecológicos ni la pericia para comprobar este tema. Esto ocurrió el viernes antepasado ya, hace 10 días, el 9 de noviembre es el caso, la pequeña estaba en el patio de su casa, estaba esperando que llegue su papá al trabajo y acerca de la noche, su mamá estaba adentro en el baño bañándose y ella le había dicho a la niña que no saliera al patio, pero resulta ser que el vecino que vivía a tres casas de esa zona, de su vivienda, se acerca, ingresa y a la fuerza le ataja el brazo y según relata la mamá, la niña le cuenta que le manoseon a sus partes íntimas, que le había apretado y le había dicho que no grite, de lo contrario le podía suceder algo malo, le decía la niña y esto es justamente lo que decía la mamá también en el relato. La mamá en el momento no se da cuenta, si la nena ya estaba bastante traumada y asustada en esa noche, horas después la quería bañar, la quería vaciar y ya la pequeña decía que tenía dolores en sus partes íntimas, es por eso que al día siguiente se va a hacer la denuncia en la fiscalía y bueno, en medio de la huelga los encargados del Ministerio Público le dicen que no tienen forma de agilizar, que el fiscal tampoco estaba y que en el momento de hacerse la inspección de clínica forense, la que la atendió primeramente, sí vio rastros de que hubo manoseo, pero no hubo documento, no se hizo nada formal, eso es lo que a ella le llamó la atención. Y vamos a escuchar lo que decía ella, bastante preocupada, justamente recurrió a la prensa de una manera para que el fiscal Nicacio Galeano de Ipané se movilice, agilice esta situación y esto es lo que nos decía. El señor iba pasando y entró ahí en nuestro patio y le agarró su brazo, me dijo mi hija, me agarró mamá mi brazo, me dijo, y me tocó mi parte íntima, me dijo así, y me lastimó. Te mostró ahí. Sí, pero el sábado ya ese, yo intenté pegarle mamá así por su cara, me dijo, y me atajó mi brazo, me lastimó luego mi brazo así. Y después me dijo, ¿y por qué pico mi hija no gritaste a tu abuela? Le dije, no, no podía porque me dijo el señor que me va a tirar en el basurero y que me va a comer víbora, me dijo. Yo le bañé, yo pensé que se irritaba nomás. Y le bañé y después ya no aguantaba más su dolor y me dijo, mamá, el señor de ahí como me tocó, mamá, me dijo la nena. Me tocó, me tocó, ¿y quién pico? Hija, me le dije. Y el señor de ahí que vive, este señor que compró fosforito a los chicos, así nomás. Bueno, esto no termina ahí, Luis, porque este hombre se enteró de que le están denunciando en la comisaría de panel en la fiscalía y le está amenazando a alguien que va a dañar o va a atacar su casa. E incluso, según dijo la mamá también, que en la plaza pública, cuando la nena estaba jugando con su mamá, en el lugar, se bajó los pantalones, inclusive, según la mamá, ¿verdad? Y la policía le pidió una prueba y que no tenían cómo demostrarles por eso que no lo capturaron. De por sí, después de esta situación, ya en contacto con el fiscal Enicasio Galeano, él mismo en la siguiente nota que vamos a escuchar evidencia de que por un problema administrativo y de huelga no se pudo avanzar en este caso. Pasa que nosotros le llevamos a la química forense, pero estábamos de huelga y la forense no nos atendió. Ahora está convocada para su estudio victimológico que se va a realizar estos días. Y falta, necesito los datos precisos de la persona que supuestamente realizó el hecho para que yo pueda sacar una hora de captura contra él. Bueno, y eso es lo que estás esperando, ¿verdad? Que sale la hora de captura porque es vecino, vive a dos casas nada más de esta pequeña. Claro, pobre mujer. Es una familia de escasos recursos económicos, casa precaria, es fácil entrar a la casa, como estamos viendo en las imágenes, y bueno, esperan que las autoridades se movilicen a partir de ahora.